Creo en Dios Que fue concebido por gracia de Dios Quiso nacer de la Virgen María Y en una cruz murió por salvarnos Resucitado subió hasta los cielos Y allí está sentado al lado de Dios Creo en Dios que es Padre Creo en Dios que es Hijo Creo en Dios Espíritu Santo Tres personas y un solo Dios Creo también que el Espíritu Santo Va congregando a los hijos de Dios Y en compañía de todos los santos Seguimos los pasos de nuestro Señor Creo en la Iglesia Católica y Santa En el perdón de nuestros pecados Creo en la vida después de la muerte Y espero por siempre la resurrección Creo en Dios Creo en Dios que es Padre Creo en Dios que es Hijo Creo en Dios Espíritu Santo Tres personas y un solo Dios Creo en Dios que es Padre Creo en Dios que es Hijo Creo en Dios Espíritu Santo Tres personas y un solo Dios Creo en Dios que es Padre Creo en Dios que es Hijo Creo en Dios Espíritu Santo Tres personas y un solo Dios